¿Sí? Entonces tenemos de acuerdo a la longitud de los brazos, voy a tener cuatro tipos. Nos vamos a manejar con estos cuatro tipos que son los más comunes. Después cuando vaya a la genética, van a encontrar algunos otros. Pero nosotros con esto está bien. El metacéntrico es cuando el centrómero está equidistante, es decir, el brazo P y el brazo Q tienen la misma longitud. El centrómero está ubicado en el medio de la cromátida. Esta es una cromátida y esta es la otra cromátida hermana. Luego está el submetacéntrico, donde el brazo P es más corto que el brazo Q. Acá ustedes me pueden decir, bueno, pero no sé cuál es el P y cuál es el Q. Es verdad, en el metacéntrico puedo tranquilamente hablar de que los dos brazos son iguales, por lo tanto no puedo diferenciar el P del Q. En este momento, en esta figura, como están organizados así, digo el P y el Q, pero nada me dice que no sea al revés. En X ya puedo hablar del brazo P, con seguridad, brazo Q. El centrómero está corrido, no se encuentra en el centro entre los dos brazos, y eso es lo que determina que haya un brazo más corto y otro más largo. Luego está el acrocéntrico, que es más marcada aún, la diferencia entre el brazo P y el brazo Q. Y por último, el telocéntrico, donde el centrómero lo encuentro en un extremo de la cromátida. Bien, ¿son importantes saber esto? Sí, puede ser una pregunta de un examen, ¿cuáles son los tipos de cromosomas que conoce? O bien, podría ser darles el dibujito de uno y decir si es un metacéntrico, un acrocéntrico, ¿está bien? Bien, ¿qué marco yo acá? Bueno, solamente esto, las cromátidas hermanas, los brazos, el centrómero y el nombre de cada uno. Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Fíjense que las cromátidas hermanas acá tienen distinto color, pero como ésta surgió a partir de ésta, en el periodo S de la interfase, son cromátidas hermanas, tienen la misma información genética. La misma, porque son cromátidas hermanas. Vuelvo a decir, no confundir con cromosomas homólogos, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora bien, yo les había pedido que por favor, la semana pasada, para hoy tuvieran claro o hubieran leído qué diferencia hay entre cariotipo y genoma. Bueno, el cariotipo es cuando yo digo, por ejemplo, esta célula tiene tres cromosomas metacéntricos y dos cromosomas acrocéntricos. Por ejemplo, una célula de una raíz de cebolla, que son el material que tienen en el libro. Bueno, supónganse, tiene tres cromosomas metacéntricos, dos cromosomas acrocéntricos. Eso es el cariotipo. Yo digo, la cantidad de cromosomas que tienen y qué tipo de cromosomas tienen. Eso es el cariotipo. Lo puede hacer de cualquier célula humana. Disculpe, pero ¿puedes repetirlo? Sí, el cariotipo me indica la cantidad y el que tiene una célula. Por ejemplo, digo, tiene tres metacéntricos, dos acrocéntricos. Ahora, el genoma es otra cosa. Es parecido, pero no es lo mismo. El genoma es cuando yo leo las características que tiene el ADN, por ejemplo, de cada uno de los cromosomas. Hablo con un ejemplo, digamos, químicas, se lee la información genética del ADN, lo que tiene este cromosoma. El cromosoma, el cromosoma, el primero de los metacéntricos. Digo, aquí está la información de, por ejemplo, una célula vegetal. El color, la longitud de los pétalos, la longitud, el tamaño, el ancho de la semilla. El color que va a tener, supónganse, las hojas. El tamaño que va a tener la hoja, la longitud que va a tener la hoja, el borde que va a tener la hoja. ¿Se ve en el mouse? ¿Voy bajando la flechita? Profe, ¿puedo repetir lo primero que dijo? Porque se trabó y no se entiende muy bien. Todo sobre el genoma se trabó. Bien, por ejemplo, voy a leer el genoma de este cromosoma. Voy a leer la información que tiene este cromosoma. Entonces empiezo mediante técnicas y químicas de marcadores moleculares a leerlo. Y entonces, por ejemplo, en este cromosoma voy a tener, un ejemplo voy a dar. El color de los pétalos, el color de los cépalos, de las flores, el color de los frutos, el tamaño de las semillas, el tamaño de la hoja, la longitud de las raíces. ¿Se entiende? O sea, voy bajando en la cromátida, en el ADN, y voy encontrando distintos tipos de información. Entonces, ¿cómo digo el genoma? El genoma, el genoma lo digo así, en el primer par de cromosomas se encuentra la información para color de las flores, tamaño de las hojas, color de los frutos, longitud de las raíces. Entonces, supónganse, en el otro cromosoma, acrocéntrico, tengo, por ejemplo, altura de la planta, longitud de las ramas, la fecha en que va a florecer, la fecha en que va a fructificar. Es decir, en este acrocéntrico tengo otro tipo de información. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. El genoma, es decir, qué tipo de información está en cada cromosoma, ya en detalle. Cuando se produjo, les doy una información, digamos una noticia, hace unos años, ya hace como unos 10 años, que un poquito más capaz fue un descubrimiento muy importante en el campo de la biología, cuando se logró terminar la codificación del genoma humano. No sé, ustedes, ya están muy chiquitos, pero fue importante, ¿por qué? Porque conocer la información genética de nuestro genoma humano en cada cromosoma, de esos 23 cromosomas que tenemos, cada cromosoma, para qué codifica, es muy importante, no solo desde el punto de vista de la medicina, que es donde lo más importante que se usa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede saber a priori, antes, en la vida intrauterina de la persona, ya se puede hacer una lectura de las células y, por ejemplo, se puede conocer si esa criaturita puede llegar a tener algún tipo de enfermedad hepática, la diabetes, algún síndrome, ¿está bien? Porque yo puedo ir directamente al cromosoma, por ejemplo, al PAC-11, donde se encuentra el metabolismo del hígado, y yo puedo saber si esa criatura tiene un buen funcionamiento de todo lo que es hígado. O sea, lo que estoy diciendo, yo no soy médica, pero quiero explicarles a grosso modo para que entiendan la diferencia entre lo que es el cariotipo y lo que es el genoma. El genoma, lectura detallada de la información genética que encuentro en cada cromosoma. Y luego lo vuelco a ese genoma. Entonces se dice, en el par tanto, la información es tal, 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 tal. En el par número dos, la información es tal, 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 tal. Ese es el genoma. Entonces, ¿cómo puedo definir yo el genoma? Es la información completa genética que se encuentra en todos los cromosomas. Y que es la información para el funcionamiento de esa célula, a la cual le estoy haciendo el genoma. ¿Se entiende? Sí, profesor. Con el cariotipo que me dice la cantidad de cromosomas y el tipo de cromosomas, más el genoma que me da toda la información completa que esos cromosomas tienen, yo ya tengo todo el estudio genético básico hecho de una determinada célula, por ejemplo, si estaba hablando de las células de raíces de cebolla. Con el cariotipo y con el genoma, yo ya tengo una información básica, muy importante y muy completa de esas células. ¿Para qué? Profe, después puede... ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Puede explicar lo del punto 5, 16, de la papa, de los cromosomas y cromátidas? Bueno. Después, más tarde. Sí, cómo no. Sí, cuando veamos mitosis. Ahí la vemos. Sí, sí. Dale, gracias. Bien. Voy ahora, entonces, a compartirles acá. Es mejor lo que quería decir. Sí, bien. Ahora sí. A ver, vamos a aprovechar esta diapositiva para ponernos de acuerdo en otra cosa. Fíjense que si yo tapo esta gris, me quedo solamente con la negra, con esta, con esta, con esta y con esta, yo digo que tengo cuatro cromosomas. No la puedo tapar acá, pero hagan de cuenta que esto no se ve. ¿Está bien? Tengo cuatro cromosomas. En este caso, estaría hablando de los cromosomas antes de la duplicación, antes del periodo de la interfase. Eso va a ser importante para entrar ahora en mitosis. Yo tengo que tener claro que los cromosomas los puedo ver con una cromátida si todavía no pasaron por el periodo S de duplicación de ADN. O lo puedo ver con las dos cromátidas, como en este caso, si ya pasaron por el periodo S de la interfase. O sea, que estos cuatro cromosomas ya pasaron por el periodo S, están listos para entrar en la división. Ojo, porque esto suele ser un error muy común. Siempre van a dibujarlos, siempre dibujan los cromosomas con las dos cromátidas hermanas. A veces no. Si todavía no paso por la S, lo dibujo con una sola cromátida. ¿Está bien? O si acaba de dividirse la célula, acaba de dividirse. Si estoy al final de la telofase, no tengo las dos cromátidas. Tengo una sola. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Quedó claro, chicos, eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Por favor, háblenme por mi micrófono, porque por el chat no puedo ir y venir con todas las pasadas. Bueno, entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva, que ahora sí quiero que entremos a la mitosis. Primero vamos a verla en esta lámina, que está en la página 91, y después vamos a... la voy a dibujar en el pizarro. Cuéntenme cuando ya esté. Ahí está, profesor. Ahí, profesor. Bien, bien. Esta lámina también ténganla en cuenta, háganle una llamadita ahí. Pero ¿para qué, chicos? Para que ustedes entiendan el dibujo. Vieron que ya se los hicimos hacer a ustedes. Algunos lo tienen que rehacer, porque insertaron de una página web, o de otro lado. Bueno, lo que queremos es que ustedes lo hagan, como les dije en la clase pasada, porque cuando uno hace el esquema, hace el dibujo, se produce un aprendizaje mediante dos lenguajes, que es mucho más rico, que es el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, que son los dibujos. Entonces, por eso es que insistimos en eso. Voy a agrandar un poquito y nos vamos a situar. Las fotitos de arriba después se las voy a mostrar en colores para que vean que están más lindas, que van a ver. Fíjense acá. Este primer esquema de la diapositiva demuestra una célula madre 2N. Y acá vamos entonces a hablar enseguida un poquito de lo que son los cromosomas homólogos y cuándo es 2N una célula. Una célula es 2N cuando tiene 2 cromosomas de un mismo par. ¿Está bien? Valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a hablar de una célula de cebolla, o bueno, vamos a hablar de esta célula que tenemos en el esquema. Esta célula tiene 2 pares de cromosomas. Los cromosomas acrocéntricos y cromosomas metacéntricos. Tiene 1 cromosoma, 2 cromosomas del mismo par, los metacéntricos, y 1 cromosoma, 2 cromosomas del mismo par, los acrocéntricos. Ahora bien, a estos le llamo cromosomas homólogos entre sí y a estos los llamo cromosomas homólogos entre sí. Voy a dejar el color para dentro de un ratito porque son de distinto color. Bien, este primer esquema entonces corresponde a una célula diploide, tiene 2 cromosomas de cada par, pero está en interfase. ¿Cómo me doy cuenta que eso está en interfase? Y porque acá no veo los cromosomas, o sea, está la cromatina en forma descondensada. Está el núcleo con la membrana nuclear, el citoplasma, la pared celular porque es una célula vegetal, y nada más. Esa célula está en interfase. No veo los cromosomas, por lo tanto está en interfase. Mientras que acá yo empiezo a ver cromosomas. Entonces, ya es otra cosa porque digo, ah, esta célula entró a la división. ¿Y qué puedo ver? Veo que los cromosomas homólogos se pueden dividir este par y este par. ¿Qué pasa con la membrana nuclear? La membrana nuclear empieza a romperse y a su vez comienza la formación del uso mitótico. Este uso mitótico está formado por microtúbulos. ¿Se acuerdan cuando veíamos las estructuras que permiten el movimiento de una célula? Ya hablábamos del citoesqueleto, de los cilios, de los flagelos. Bueno, y decíamos que están formados por microtúbulos. Bueno, el citoesqueleto que está dando sostén a todo lo que es el citoplasma, cuando la célula entra en división, esos microtúbulos forman el uso mitótico. El uso mitótico es una serie de microtúbulos bien ordenaditos donde se van a pegar los cromosomas para poder después migrar hacia los polos. ¿Por qué? Porque el cromosoma no tiene movimiento por sí solo. Si no se pega a las fibras del uso, no puede moverse. En realidad, el uso es el que lo lleva pegado hacia los polos. Ahora bien, la membrana y el uso en un microscopio óptico que es con el que nosotros vamos a trabajar, ojalá pueda ser en forma presencial, no se ve. Los cromosomas sí se ven. ¿Por qué no se ven? Porque es muchísimo más chiquito el poder de resolución o el aumento que tiene el microscopio. Entonces, esto es un esquema, pero si lo veo en el microscopio como lo vamos a ver enseguida en la foto, esto no se ve y esto tampoco en los cromosomas solamente. Esta sería la primera fase de la mitosis. Por lo tanto, es una profase. ¿Qué pasa en la profase? Se pueden distinguir los cromosomas porque la cromatina ya está condensada, ordenada, organizada en cromosomas. Se comienza a desintegrar la membrana novial y comienza a formarse el uso mitóptico. Con el resto de las organelas del citoplasma y de la pare solar no pasa nada. Profe, en la segunda fase, sí. La interfase es la que se divide en varias fases, ¿o no? La interfase se divide en el periodo G1, S y G2. Ah. que está acá, ¿está bien? No está dibujada, está dibujada solamente como interfase en general. Acá comienza la mitosis. Por lo tanto, en la primera fase que es la profase, la cromatina se organiza en cromosomas, la membrana nuclear empieza a romperse y comienza la formación de luz. Acabamos. Sí, profe. Profe, la, lo que forma el uso, ¿cómo se llama? Bueno, esos son, los microtúbulos, son fuentes de proteína. Está hecho por, sí, son tubitos de proteína que se llama tubulina, esa proteína. Vayan tomando nota que una cosa que vamos diciendo hay proteínas, ¿no? Por eso es tan importante la síntesis de proteínas en la célula. Bien, paso entonces a que es la segunda fase de la mitosis que es la metafase. Meta viene de medio. Entonces, fíjense que el uso ya está completamente formado, ordenado, ocupando el centro de la célula y los cromosomas homológicos, vienen cada uno con sus cromáteras hermanas a pegarse al uso mitótico, a esas fibras de uso que es proteína como decíamos recién. Fíjense, estos dos dentados son los dos cromosomas homólogos acrocéntricos y aquí quedan en el último parte del centro cada cromosoma y su cromáter hermana. Este cromosoma tiene cromáteras y la otra cromáteras hermana. Lo viste para este y para esta. Este, con este son los homólogos, es decir, coinciden en la forma y el tamaño y el tipo de información que tienen. Y este, y este son los homólogos, también coinciden en el tamaño, en la forma y en el tipo de información que tienen. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a decir que el acrocéntrico tiene la información de todo lo que es tamaño de una planta, estoy diciendo algo grosso, algo generalizado, algo doméstico, para que lo podamos entender, no es tan sencillo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Supongamos, entonces vamos a decir que acrocéntrico tiene todo lo que es tamaño de la planta, longitud, altura, el tamaño de las hojas, de las raíces, el ancho de las raíces, y vamos a decir que, por ejemplo, estos plomones, el par metacéntrico, tiene toda la información de lo que es color y textura, de las flores, de los frutos, de las hojas, ¿está bien? Entonces, fíjense que los cromosomas homólogos entonces coinciden en tamaño, en forma y en el tipo de información que tienen, en este caso, color y textura. Estos otros dos coinciden en el tamaño, en la forma y en el tipo de información que tienen, tamaño de la planta. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, una consulta, por ejemplo, si es un cromosoma telocéntrico, donde hay solamente dos brazos, ¿cómo se divide ahí? ¿Se hace un brazo para cada lado? No, porque ahora vamos a ver en la que sigue, espérame un chiquito, y acá te lo explico. A ver, en la anafase es el momento de que los cromosomas migren hacia los polos opuestos que después van a formar esos polos en núcleo de las células hijas. A ver, no sé quién fue, creo que es que hará puede ser tu voz o no. Sí, profesor, yo. Bien, a ver, para Chiara y para todos, ¿qué cosa va a migrar, perdón, me salté acá, ¿qué cosa va a migrar hacia los polos? Las cromátidas, Chiara, las cromátidas hermanas, es decir, que hacia este polo va a ir, suponete que vos me hablabas de un telocéntrico, va a ir una cromátida completa con los dos bracitos, el chiquito y el negro, en este caso va una cromátida completa del acrocéntrico negro, una cromátida completa del metacéntrico gris, lo mismo del negro y lo mismo del acrocéntrico, ¿está bien? no van bracitos, va la cromátida entera hacia un lado y la otra cromátida entera hacia el otro lado, ¿se entiende, Chiara? Sí, profe, gracias. Esa es el centro, ¿deja de existir? Sí, escucho. ¿El centrómero deja de existir? No, no, se mantiene, se mantiene y se divide ese centrómero en un pedacito para cada polvo, ¿está bien? El centrómero también de alguna manera se duplica en el momento de la fase S, esas proteínas también, para que pueda ir hacia cada uno de los polos. Un pedacito del centrómero se divide también, ¿se entiende? ¿Ya sería la anafase esa, profe? Sí, esto es anafase, y luego llegamos a la telofase, que la telofase es muy importante para nosotros y puede ser una pregunta de examen, así que anótenlo, fíjense que yo siempre les voy indicando, bueno, yo y todos los profes, ¿sí? de biología, siempre en la explicación les vamos dando el hilo, por dónde tienen que ir, qué es lo más importante, qué puede ser una pregunta de examen para que ustedes estén ubicados. Una pregunta de examen es, ¿cuándo se forma la pared celular? ¿Cuándo comienza la formación de la pared celular? En los vegetales. Bueno, eso ocurre en la telofase, que ustedes ya pusieron en una de las actividades, tenían que diferenciar entre la célula animal y la vegetal que pasaba con la mitopsis. Una de las diferencias es que en la célula vegetal la citocinesis se va a dar desde adentro hacia afuera, en este sentido, se van a dividir las células y las ¿por qué? porque en el centro, en el momento de la telofase, comienzan a llegar vesículas del aparato de Golgi que van a comenzar a volcar acá hidratos de carbono. ¿Qué hidratos de carbono? La celulosa, que es el hidrato de carbono principal de la pared celular. Entonces vienen, estas son las vesículas del Golgi, que vienen llenas de hidratos de carbono, especialmente celulosa, comienzan a volcarla aquí y entonces empieza la formación, primero se llama placa celular y después esa placa se va a transformar en la pared celular. La formación empieza desde el centro hacia afuera, hasta que se completa llegando acá a la zona de las membranas. El uso se desorganiza porque ya están, ya los cromosomas están en los polos y entonces yo en cada extremo tengo, fíjense, los cromosomas acrocéntricos y los cromosomas metacéntricos. Otro polo, acrocéntricos y metacéntricos. por por lo tanto saliendo ya de la telofase se completa con la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Bueno, antes de que la placa celular se complete hay como una repartirse ¿está bien? en esa citocinesis todo lo que son las otras organelas que estaban en el citoplasma de la célula madre. Algunas se forman de nuevo otras se reparten ¿está bien? Eso sería la citocinesis ya se completó acá la pared celular de las dos células mijas aquí la cromatina que formaba los cromosomas se vuelve a descondensar ¿sí? vuelve a ser todo fibra y entonces la membrana nuclear se completó nuevamente y ya tengo las dos células hijas exactamente iguales a la madre algunos consideran la citocinesis como parte de la división celular de la mitosis la última de las etapas otros científicos otros biólogos consideran que es una etapa aparte porque es muy importante toda esa actividad que se da repartiendo las organelas que están en el citoplasma y la formación de la membrana nuclear no se la dan como otra etapa aparte bueno podemos considerarla entonces de esa forma como que la citocinesis es la etapa que le sigue a la mitosis o a la mediosis y a la división que sea fíjense entonces acá que en esta lámina nosotros tenemos lo mismo que vimos en el ciclo celular que era la primera diapositiva pero ahora con detalles de la mitosis tenemos la interfase la mitosis con las cuatro fases y la citocinesis estamos bien hasta acá entonces cuál es lo principal de la citocinesis porque ya está todo dividido no sé la citocinesis se da la repartición de las de todo lo que son las organelas que habían quedado en el citoplasma de la célula madre y la formación o completar la membrana nuclear de las dos células licas también en la citocinesis ya las células después el ADN se va a descondensar la cromatina pero ya estas dos células a qué etapa van a entrar y de nuevo a la interfase ¿está bien? volvería del ciclo a la interfase si estas dos células supónganse sean de la puntita de una raíz yo les hablo de la puntita de una raíz o de la puntita de una rama porque son los lugares por donde crece una planta ¿sí? Ustedes ubíquense en cualquier planta por donde sigue creciendo la planta permanentemente por la puntita de las raíces donde sigue creciendo la longitud la raíz o la puntita de la rama sigue creciendo la longitud la parte aérea estas dos células que han sufrido la célula madre y estas dos son las que han sufrido mitosis tranquilamente podrían ser células por ejemplo de una puntita de una raíz estas dos células van a estar ahora a entrar a la interfase se va a volver a duplicar en esa interfase en el periodo S el material genético y cada una va a volver a entrar a una mitosis y así permanentemente de esa manera en la puntita de la raíz se agregarían constantemente células que es lo que permite que se agregar células más células más células más células permite el crecimiento de la raíz ¿se entiende lo que digo? sí bueno vamos ahora les voy a mostrar unas fotitos de esta célula porque ustedes las tienen ahí pero las tienen sin color entonces les voy a mostrar esta primero bien espérenme que ahí pierde un poquito de definición ahí ¿la están viendo? sí sí díganme según ustedes esa célula ¿se pueden ver los cromosomas? ¿como fideítos? ¿ya tenemos? no no profe bueno es por la definición de la foto en realidad miren esta es una propaste ¿está bien? yo puedo ya ir visualizando como la cromatina se está o está condensada ¿está bien? se están condensando por lo tanto los cromosomas van apareciendo pero no los puedo diferenciar no los puedo diferenciar bien ¿está? veo que la cromatina se está condensando pero no los puedo diferenciar entonces han contestado que los cromosomas en la profase se ven bien para su estudio no en realidad en la profase todavía no se ven bien ¿está? comienzan a aparecer comienza a condensarse la cromatina se puede llegar a ver que no está toda granulada fíjense si no se vería así toda como granulada esto es una célula esta es otra que se ve una parte y acá viene otra entonces si se pueden llegar a ver que se están condensando pero no no me sirven demasiado todavía para el estudio vamos a ver otra vamos a ver esta fíjense esta yo la agrande un poquito ya cambia la cosa ¿sí? si bien no puedo diferenciar cada par con un microscopio óptico esto es una foto sacada con un microscopio óptico lo que ustedes van a utilizar pero puedo ver brazos ¿está bien? esto llevado a un microscopio electrónico ya me permite ver los brazos de los cromosomas estos están en la metafase ¿está? entonces esto es la pared celular todo esto rosado es el citoplasma no hay membrana nuclear y en el medio tengo los cromosomas el uso tampoco se puede ver esto es una metafase ¿está bien? ahora les voy a mostrar la anafase que es la mejor la más bonita fíjense en la anafase ¿me están viendo? sí pared celular citoplasma y fíjense como yo ya puedo ver esto es un cromosoma este es otro este es otro acá hay otro acá hay otro mezcladito y acá hay otro ¿está? lo mismo podría hacer del otro lado yo puedo ya en la anafase distinguir mucho mejor los cromosomas que forman esta célula no tan solo en tamaño sino también en la forma o el tipo de cromosomas que son ahora les hago una pregunta yo con este tipo de estudios en este tipo de microscopio ¿sí? que es el microscopio básico el óptico no es el electrónico ¿puedo estudiar cariótipo o genoma? cariótipo bien muy bien cariótipo veo cuántos cromosomas hay y qué tipo de cromosomas son no puedo ver el genoma para ver el genoma yo ya tendría que romper toda la célula se hace toda una técnica que no viene en este momento pero para leer todo esto lo tengo que hacer con marcadores moleculares ya es otro tipo de técnicas otro tipo de estudios ¿está bien? ¿todos entendieron eso? es muy importante para mí que hayan entendido porque es una pregunta no solo que es importante para el examen sino que es una pregunta por último les voy a mostrar la telofase es algo que me interesa que lo conozcan vamos con la telofase la telofase yo ya estoy como con la profase fíjense sí puedo ver ahí los cromosomas ya están los dos polos opuestos acá va a comenzar a formarse la placa celular pero no me sirve para un estudio de cariótipo no me sirve ¿está? ahí ya se está descondensando la cromatina ¿no? claro exactamente eso es muy importante lo que están diciendo ¿por qué? porque uno trata de decir propase metafase anafase telofase pero no son algo estático sino que es un proceso que va ocurriendo y que desde el punto de vista de la biología se ha dividido en esta fase para poder estudiarlo pero por ahí yo puedo encontrar una profase temprana una profase tardía esto sería por ejemplo una telofase temprana puedo encontrar una telofase tardía donde ya está mucho más descondensada todavía ¿está? es un proceso que bueno para ustedes no hace falta que lo que entra en la interfase la fase S G1 ¿tiene relación con esto? ¿sí o no? tiene relación porque es previo a esto ¿está bien? ahí te lo explico acórdate bien eso es citocinesis fíjense que hay acá no sé si ustedes lo pueden ver es como porque con este microscopio tampoco se puede ver en detalle pero es como que hay ya premarcado lo que es la placa celular ¿no? la formación de la pared acá se nota que por acá va a venir no por acá ni por acá la pared celular que va a dividir estas dos cenas esta es otra tensión pero es el mismo tipo de células que veíamos recién están tendidas con distintos colorantes estos ya son los núcleos donde la membrana nuclear no la veo pero se comienza a formar se desintegra el uso mitótico y comienza antes de que se termine de formar la placa celular el repartido digamos de las organelas entre no sé quién fue el que hizo la pregunta recién ¿qué es el problema? bueno Bruno te voy a volver acá para él y para todos porque está bueno hacer este cierre bien acá volvi a esto fíjate que todo lo que estuvimos viendo nosotros hasta recién profase metafase anafase y telofase corresponde a este sector ¿sí? lo que está marcado como mitóxicos nosotros acabamos de ver la mitosis acá las dos células hijas que recién se formaron van a entrar de nuevo mira a la interfase a todo esto yo dije eran células por ejemplo de la puntita de una raíz entonces esas dos células hijas vuelven a entrar a la interfase en la interfase la cromatina se descondensa pasa por un periodo de esas células G1 donde se sintetiza todo tipo de componentes químicos ¿para qué? se sintetizan y porque las células se tienen que preparar para volver a entrar en división en el periodo S que es el que más nos importa de síntesis de ADN es donde se va a sintetizar la cromatina la formación de los cromosomas de las células hijas el G2 que es un periodo cortito donde las células se ordenan sin parate y dice bueno nos ordenamos y entramos a la división nuevamente termina la división y la citosina o sea que todo ese periodo que estuvimos viendo del G1 al S y el G2 es la interfase que es el periodo al que van a entrar las células hijas para seguir dividiéndose ¿y el G0? el G0 también es un periodo donde en algunas células algunas células quedan en el G0 ¿está bien? pero también G0 G1 G2 G2 son los periodos de las interfaces a los que va a entrar cada célula que esté cada célula hija que se forme acá al final de la división y después profe a su vez dentro de la división están las fases que íbamos recién o sea profase metafase una fase telofase exacto profe acá en este triangulito estaría la profase la metafase la anafase y la telofase y la citosinesis al final antes de entrar a la interfase de nuevo y si fuese la mediosis sería profase 1 o sea la 1 y después la segunda división estaría acá meiosis acá diría meiosis y acá iría meiosis 1 con todas sus fases meiosis 2 con todas sus fases y volvemos a las 4 células hijas y cada una de esas células hijas volvería a entrar en este fase ¿me entiendes? sí profe gracias sobre todo está puesto esto de mitosis chicos acá y por qué no la mediosis porque la mitosis esto es este ciclo se cumple en la puntita por ejemplo de las raíces y de las ramas se cumple permanentemente 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 porque es ahí donde están los puntos de crecimiento no pusimos mediosis ¿por qué? porque cuando se forman las 4 células hijas son gametas esas entonces generalmente van a ir a unirse a otra gama y formar un cigoto ¿está bien? entonces a veces no entran de nuevo interfaces sino que van a otra cosa por eso es que no les pusimos medio pero tranquilamente acá también podría estar ¿se entiende? Sí, profesor Bueno ahora voy a dejar el presentador y vamos a volver acá entonces Bueno fíjense que es bastante información la que hoy hemos visto les estoy quitando algunos minutitos disculpenme pero lo que pasa es que este tema es largo y me parece que tenemos que ir despacio viendo cada una de las figuras mi idea era dibujarles en el pizarrón la mitosis pero bueno lo vimos en la lámina lo podemos hacer en la próxima clase la próxima encuentro lo voy a dedicar a meiosis que es bastante complicado y y bueno y ahora vamos a tener que ver un poquito la mitosis al principio de la clase más rápido porque va a ser un repaso y vamos a dedicarnos a meiosis en los últimos minutitos lo de ecología que por los trabajos que he podido corregir me faltan muy pocos que voy a tratar de terminar hoy y mañana está bien o sea ecología es un tema que lo han visto en la escuela media lo manejan entonces no le vamos a dedicar demasiado tiempo salvo las dudas que van a tener así que les pediría que en la próxima clase traten de conectarse porque meiosis no es fácil yo antes de que se vayan les quiero hacer esto para que ustedes cuando ya estudien meiosis y mitosis para el encuentro que venga tengan en cuenta a ver voy a dibujar este cromosoma y voy a dibujar este cromosoma y este porque creo que es básico de extenderlo para poder extender medio y voy a dibujar acá el rojo este cromosoma y voy a dibujar bien a ver si yo tapo esto si veo esto digo esto es un cromosoma con una cromática es un metacéntrico y tengo una sola cromática quiere decir que este cromosoma está antes de periodo este de la interfase antes de que se duplique el ADN este es el mismo después de la duplicación del ADN en el periodo de ser ¿cómo me doy cuenta? porque ella tiene las dos cromáticas hermanas ¿se entiende? entonces voy a poner esto es un cromosoma antes antes de la duplicación del ADN este es el cromosoma después después de la duplicación del ADN ¿está bien? pero es el mismo cromosoma es que lo estoy viendo antes y después del periodo este lo mismo pasa con este este es antes de la duplicación y este es el que tiene las dos cromáticas después de la duplicación del ADN ahora vamos a hacer un poco más alto y lleguen a la misma bien ahora presten atención a esto este cromosoma ya sea antes o después si yo lo vea es homólogo a este cromosoma este y este son los mismos este y este es el mismo lo que cambia es el tiempo en que lo estoy viendo pero entre ellos estos cromosomas son homólogos homólogos bien ¿qué significa? ahora voy a borrar uno para que no se nos haga el ido ¿está bien? voy a borrar el que está antes de la parte esta me quedo ya con los cromosomas duplicados con sus cromáticas duplicadas para entrar a la división por ejemplo a la mitosis son homólogos son los dos cromosomas de un par por ejemplo voy a decir que son los cromosomas homólogos del par uno hagamos de cuenta que esta célula tiene cinco pares de cromosomas bueno estos son los homólogos del par uno esos cromosomas al ser dos esta célula va a tener una dotación cromosómica dos n ¿qué significa eso? que tiene dos cromosomas de cada parte eso significa que sean dos cromosomas cromosomas de cada par cromosoma uno y cromosoma dos esos son los homólogos ¿por qué se llaman homólogos? se llaman homólogos porque tienen o codifican vamos a decir mejor utilizar la palabra codifican para el mismo tipo tipo de información el mismo tipo y acá les voy a dar un ejemplo muy amplio doméstico para que lo veamos para que lo entiendan quiere decir que por ejemplo este cromosoma codifica para vamos a seguir con el mismo ejemplo de las plantas color de la flor color de los frutos y color de las hojas ¿está bien? ese sería el tipo de información el tipo de información que codifican el color de flores de frutos y de hojas pero no necesariamente la misma información el mismo tipo pero no la misma voy acá ¿qué significa eso? este es negro y este es rojo son homólogos este también tiene color de flor color de fruto color de hoja pero este tiene color de flores rojas y este tiene blanca tiene color de fruto marrón y este tiene color de fruto blanco este tiene color de hoja morada y este tiene color de hoja verdosa entonces tienen el mismo tipo de información por eso son homólogos pero pero no exactamente la misma información y ustedes me van a decir bueno pero la planta ¿color qué va a tener? ¿va a tener flores rojas o flores blancas? y acá empieza la competencia entre esos aleros que se llaman ¿está bien? el que sea dominante es el que se va a expresar dominante y recesivo el dominante es el que generalmente se expresa los carácteres por ejemplo que sea el dominante flores rojas y el recesivo es aquel carácter que tiene que estar en los dos iguales para que se exprese profe eso es genética ¿no profe? sí eso ya lo van a ver más con más detalles genéticas pero sí necesito que entiendan que los cromosomas homólogos tienen el mismo tipo de información pero no la misma información para que podamos entender mediosis en la próxima clase sí ¿qué preguntaría? por eso en una hoja puede ser verde y tener un poco rojo ¿esa es la competencia o estoy equivocado? tiene que ver sí tiene que ver tiene que ver ¿se acuerdan en esta pregunta que decía ¿por qué no somos iguales al padre o a la madre? ah sí porque este va a venir del padre y este va a venir de la madre ¿está bien? pero eso ya es por mediosis ¿o no? claro porque no es idéntico claro exacto exacto por eso necesito que esto lo entiendan para que en la próxima clase cuando les explique mediosis esto ya lo traigan para que podamos entrar a mediosis si no se complica entonces cuando viene un cromosoma de un padre y el otro de la madre por ejemplo acá tenemos color de ojos y altura un ejemplo color de ojos y altura pero ¿qué color de ojos va a tener la persona? y depende va a tener el de este o el de este no va a tener los dos entonces de esa combinación imagínense se combina el color de ojos se combina la altura se combina el color de la piel se combina todo ¿no? y es imposible que salgan las personas igual ¿se entiende? claro porque tenés distintas probabilidades de que te salga con ciertas características exactamente sí ¿está? entonces ¿qué es lo que tienen que saber y manejar bien para el próximo encuentro? es repasar porque las preguntas ya las hicieron a las actividades ¿cuándo los cromosomas son homólogos? ¿qué es esto? cuando tienen el mismo tipo de información pertenecen a un mismo padre las cromáticas hermanas son estas son las que se copiaron o las que se formaron en el periodo este acá puede ser que hay confusión cromátidas hermanas con cromosomas homólogos no lo tienen que ver estas son cromátidas hermanas cromátidas hermanas tienen son iguales son exactamente iguales porque se forma una de la otra mientras que los cromosomas homólogos son iguales en cuanto al tipo de información que llevan a la forma al tamaño pero uno tiene una información y el otro tiene otra información ¿estamos? sí profe sí profe bien escucho algunas cosecitas y algunos los voy conociendo y el resto no está después profe una pregunta sí entonces sería una equivocación que si yo solamente viendo cromátidas hermanas diga que un homólogo tenía que sí o sí haber dos tenía que haber un par de sí 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 puede ser que los dos estén antes del periodo este o sea hubiera sido el negrito que estaba acá con el rojito que estaba acá ¿sí? eso también son dos cromosomas homólogos antes del periodo este ¿está bien? pero tiene que haber dos con el mismo tipo de información pero distinta información valga la redundancia el mismo tipo nada más gracias gracias una preguntita más profe sí estoy acá con las preguntas que quieran no tengo apuro es sobre mitosis ¿cuál es sobre mitosis? el tiempo de duración que tiene la división bien la mitosis fíjense que dijimos que estaba en la por ejemplo en las plantas ya nos vamos a ir situando en plantas vamos a ir dejando los animales y el ser humano está en los puntos de crecimiento y ustedes han visto que por ejemplo una planta hablemos de una semillita de boroto por ejemplo que han hecho siempre un germinador la ponen a germinar que ustedes en dos días ya tienen una raíz y vienen al tercer día y la raíz está un poco más larga y ya va saliendo así que es un crecimiento rápido entonces ustedes siempre piensen eso tanto las ramas como las raíces se crecen gracias a la mitosis entonces la mitosis es una división rápida ocurre en tiempos cortos ¿sí? muy cortos dependiendo de la especie no lo mismo una cebolla tiene un crecimiento bastante rápido hay que por ejemplo alguna otra planta fundamental pero siempre piensen que la mitosis es rápida es un proceso rápido mientras que la meiosis ya no la meiosis es un poco más larga y también lleva otro tiempo ¿dónde va a ocurrir la meiosis? ocurre en las flores ya lo vamos a ver más adelante ocurre en los estambres la formación de los gametos masculinos y en el gineseo que es la botellita de los flores la formación de los gametos femeninos pero las flores perdón las plantas no forman gametos no forman semillas permanentemente ¿está bien? sino que hay tiempos acotados donde las plantas florecen donde forman las semillas los frutos no es permanente eso ¿sí? en algunas plantas sí gracias la mitosis es rápida y la meiosis es más larga y es más más lenta también gracias ¿alguna otra pregunta? sí yo tengo una duda ¿cómo sé cuándo es el mismo tipo de información? o sea por el tipo de cromosoma porque son el mismo tipo o cómo? sí porque son cromosomas homólogos ¿está bien? cuando vos haces el cariotipo más el genotipo genética ¿no? nosotros no vamos a dedicarnos a eso se va haciendo se conjuga se hace junto el cariotipo con el genotipo y de esa manera vos vas sacando cuántos pares de cromosomas hay y qué información qué tipo de información hay en cada par eso ya sería el genoma de esa manera vos vas encontrando los homólogos y hay otras técnicas histoquímicas para ir estudiando y encontrando los homólogos más allá también de la forma y del tamaño que son iguales ¿no puede haber más de un tipo más de un par de cromosomas homólogos? ¿puede haber más? sí sí hay triploides hay tetraploides y hay poliploides y en ese caso ya se complica bastante más ¿no? eso lo van a ver en genética porque en los vegetales es muy común nosotros acá nos vamos a manejar con el haploide y el diploide que es lo que necesitamos para que después entiendan el ciclo biológico de una planta cuáles son las etapas por las que pasa una planta y ahí necesitamos conocer la mitosis y la meiosis y después en genética ya van a empezar a ver específicamente distintas especies de plantas que ya son triploides tetraploides poliploides ¿estamos? sí, sí gracias bueno alguna otra ahí pusieron algo en el chat ¿cuándo sería el examen? eso lo vamos a a ver yo les cuento unas cosas nosotros siempre nos reunimos el lunes nos reunimos ya hablamos con el equipo de docentes después todo se pasa a secretaría académica y porque ustedes no les pueden coincidir todos los exámenes juntos con química con matemática entonces siempre todo eso hay que coordinarlo y luego ya les damos la fecha a ustedes ¿bien? probablemente sea en el último de los encuentros o no ahí ya cerquita de ese último encuentro podamos hacer el examen ¿alguna otra pregunta? ¿hola? no, profe yo no no, profe no, profe por lo menos no, yo no todo bien muy buena explicación la data bueno me alegro vale hay una cosita que quería bueno ya dejo de grabar quería pedirles que por favor si pueden armar ustedes deben tener hacer